En esta presentación hablaremos de primero en entrar, primero en salir o FIFO, utilizando un sistema periódico en comparación con un sistema perpetuo. A medida que avanzamos en esto, queremos tener eso en cuenta todo el tiempo, ya que estamos usando el primero en entrar, el primero en salir, en lugar de otros sistemas en el último lugar, el primero en salir, por ejemplo, o el costo promedio, y lo estamos haciendo usando un sistema periódico en lugar de un sistema perpetuo. La mejor manera de demostrarlo es con ejemplos. Así que vamos a ver un problema de ejemplo, vamos a usar esta hoja de trabajo para nuestro problema de ejemplo. Parece una hoja de trabajo extendida o una hoja de trabajo grande, pero en realidad es la mejor hoja de trabajo para averiguar todos los componentes de los problemas que se ocupan de estos supuestos de flujo de costos, incluido un primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, o un método promedio, y usando un periódico o perpetuo para cualquiera de ellos. Si pudiéramos configurar la hoja de cálculo que se vería así, entonces podríamos configurar el mismo tipo de formato para cualquiera de esos tipos de problemas. Y puedes ver si mezclas y combinas el hecho de que podemos tener un sistema perpetuo o periódico para esos tres métodos, FIFO, LIFO y promedio. En realidad, hay muchos problemas que se podrían plantear que son ligeramente diferentes en términos de métodos con respecto a los supuestos de flujo de costos e inventario. Por lo tanto, el formato de la hoja de trabajo será de tres columnas, o tres secciones separadas, compras, costo de la mercancía vendida e inventario. Al considerar el sistema periódico tal como se propone en oposición al sistema perpetuo, realmente no necesitamos esta sección intermedia hasta el final hasta que finalmente hagamos el cálculo final, que es donde probablemente se centrarán la mayoría de los problemas, porque ahí es donde se producirá el ajuste. Hasta que eso suceda durante todo el periodo de tiempo, solo vamos a registrar las compras. Y luego vamos a registrar lo que todavía está allí, incluyendo lo que había antes más las compras para ver qué habría en el inventario final. Y cada una de estas secciones, tenemos al menos tres componentes, y esos componentes serán la cantidad, el costo unitario y el costo total. Y tendremos que hacer una conversión cada vez porque claramente el inventario es algún tipo de unidades, algunos tipos de cantidad, a los que luego tendremos que aplicar algún tipo de dólar para incluirlos en los estados financieros. En otras palabras, no podemos poner cantidad en los estados financieros, tenemos que poner dólares en los estados financieros. Y por lo tanto, para convertir la cantidad de inventario, tenemos que a dólares de alguna manera, tendremos lo mismo para el costo de la mercancía vendida. Una vez más, esta columna no se usa con tanta frecuencia, ya que en un sistema perpetuo en el sistema, usaremos un sistema periódico. Y luego tenemos el inventario final, que tendrá, una vez más, la cantidad de la unidad y el costo total. Si tenemos esta configuración, entonces esto será viable para cualquier tipo de problema de flujo de inventario en general. Y podemos poner la información en este sistema y averiguar no sólo el costo de los bienes vendidos, vendidos, o no sólo el inventario final, sino ambos componentes de ellos. Entonces, al pasar por este problema, vamos a decir que primero tenemos el inventario inicial. Así que este va a ser el dato de la mayoría de los problemas. Aquí es donde empezamos, donde estamos a principios de mes o al final del mes pasado. Y ahí es donde comenzaremos nuestra hoja de trabajo. Así que teníamos 100 unidades, las vamos a poner en el inventario indio, no se están comprando en este momento, se compraron en algún momento antes de este mes, en algún momento antes de marzo. Y luego vamos a tener el costo de las unidades. Vamos a decir que el primer inventario, teníamos un costo de 50 pesos, y si multiplicamos 100 veces por 50, obtenemos el 5 mil. El 5 mil, entonces es lo que estaría en el estado de resultados, es decir, en el balance general, o el balance de comprobación, esta es la cantidad que estará en los estados financieros. Voy a repetir eso aquí y lo sacaré hacia el lado izquierdo, porque más adelante, tendremos varias filas y querremos sumar para ver cuál será realmente el total que se informará en las finanzas. Así que aquí está nuestro balance inicial. Si comparáramos eso con las finanzas, o en nuestro caso, el balance de comprobación en orden, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos a cero representando que estamos en equilibrio. Los débitos han estado en números positivos, los créditos están entre paréntesis y, por lo tanto, los débitos menos los créditos son iguales a ese ingreso neto cero neto. Aquí hay una pérdida en este punto en el que no tenemos ingresos, solo gastos, los 500 los 309.00920 estar en ese 10.00720. Por supuesto, nos estamos concentrando aquí en el inventario, que ahora coincide con nuestra hoja de trabajo. Así que pueden ver que esta hoja de trabajo, esta es solo la última columna de la hoja de trabajo, se vincula a lo que tenemos en el balance, balance de comprobación, que será consistentemente lo que sucederá. Y puede comparar esto con si tuviéramos las cuentas por cobrar aquí, por ejemplo, tiene un libro mayor de respaldo, todas estas cuentas tienen un libro mayor de respaldo, incluido el inventario del libro mayor por fecha. Pero recuerde que una cuenta como cuentas por cobrar necesita una carta de respaldo no por fecha, sino también por cliente. ¿Quiénes hacemos los que nos debemos dinero? Y el inventario va a ser una forma similar a la que queremos ver los datos de apoyo, no solo por fecha, sino por artículo de inventario de compra, cuántas unidades tenemos y cuál es el costo de esas unidades. Ahora vamos a pasar a lo siguiente que sucede, que es decir que compramos entre 150 y 400 unidades a la 55. Fíjate que las últimas unidades que compramos fueron a la 50. Tenemos un aumento de los precios. Ese es el problema. Y ese es el problema porque los precios no se mantienen igual. A pesar de que estamos comprando las mismas unidades. Estos son los mismos widgets, lo que sea que estemos vendiendo, el inventario que estamos imaginando aquí, todos iguales, pero el precio está subiendo debido a la inflación. Ahora es posible que los precios bajen, pero realmente quieres pensar en subir como la norma, y luego bajar siendo más o menos lo contrario. Cuando pensamos en el efecto sobre los estados financieros. Si sabemos lo que está pasando. Si conocemos esa buena diferencia en la comparación, a medida que los precios aumentan, podemos revertirlos fácilmente para la condición en la que los precios disminuyen. Así que vamos a ahorrar en nuestras hojas de trabajo el 5 de marzo, va a ser el siguiente artículo aquí, vamos a decir que tenemos 400 unidades, va a empezar con las compras aquí. Vamos a enumerar las compras por separado para que podamos ver todas las compras en su propia sección, luego vamos a agregar las compras de aquí al inventario final a lo que ya tenemos al principio y llegar a nuestro número de inventario final, final. Así que conseguimos 400 unidades y las compras, costaron 55.400 dólares por 55 son los 22.000. Ahora vamos a llevar esa información a su inventario final para hacerlo. Primero reduciremos este número. Esta va a ser nuestra primera capa, queremos tenerla en el mismo rango de fechas, porque eso hará que las cosas sean más fáciles de revisar. Así que vamos a tirar todo eso hacia abajo y simplemente copiar todo esto aquí, solo para que todo esté bajo el mismo rango de fechas. No estamos copiando el 5000 porque eso va a resumir las capas completas para cualquier rango de fechas aquí para el 1 de marzo, aquí para el 5 de marzo, no va a ser solo eso, más este 22, que ahora también pondremos en el inventario indio. Así que vamos a moverlo y copiarlo aquí. Así que hay algo de repetición aquí. Por supuesto, tenemos que copiar esto y copiar esto. Pero al hacer eso, podemos tener todo en esta línea de fecha. Y podemos compartir las compras en una columna separada para que podamos ver claramente la columna de compras y la columna de costo de los bienes vendidos. Entonces vamos a sumar estos, estos dos números exteriores debajo de esta línea de fecha. Así que recuerda, ahora solo nos importa todo lo que está debajo de esta línea verde. Eso es todo lo que importa. En este momento, tenemos los 5000 más los 22.000 significa que tenemos 27.000. Así que tenemos dos capas de inventario. Ahora, en el primero en entrar, primero en salir, tenemos las 100 unidades en 50. Tenemos las 400 unidades en 55. Under primero en entrar, primero en salir. Suponemos que vendemos las 100 unidades primero, aunque recuerde, eso es solo una suposición de que las personas que compran podrían comprar cualquier unidad que quieran. Porque posiblemente ni siquiera los hemos etiquetado para, para poder distinguir cuál es el que estamos asumiendo que las primeras unidades se iban a vender primero. Entonces, si hiciéramos la entrada del diario detrás de esto, diríamos bien, ahora vamos a registrar la entrada del diario para esta compra aquí que hicimos esta compra aquí y ver qué sucede en términos de transacciones. Es importante vincular esta hoja de trabajo con los estados financieros aquí. Así que vamos a decir bien, aquí está el inventario, tiene un saldo deudor de 5000, compramos 22.000 más de inventario. Tenga en cuenta que esto no es una estimación, esto va a ser lo mismo si usamos FAF o LAFO, identificación específica promedio, sistema periódico perpetuo bajo cualquiera de esos métodos, siempre el mismo, no una estimación, subió por lo que va a subir. Vamos a pagar 22.000 porque tiene un débito, vamos a hacer lo mismo con otro débito. Así que debitaremos el inventario, vamos a suponer que no pagamos en efectivo, sino que lo compramos a cuenta y, por lo tanto, el efectivo no disminuirá las cosas buenas que no bajan, las cosas malas que suben, debemos cuentas por pagar. Entonces, cuentas por pagar tiene un saldo acreedor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro crédito. Entonces, si publicamos esto y si publicamos esto en nuestra hoja de trabajo, tenemos los 5000 más los 22000, lo que nos da 27000. A continuación, contabilizamos esta cuenta por pagar en nuestra hoja de cálculo. Tenemos los 12.00150 más los 22.000, lo que significa que ahora debemos 34.150. Entonces, si tuviéramos que ver todo eso junto, entonces aquí están todos los números completados. Esta es nuestra hoja de cálculo de balance inicial. Aquí está el ajuste que hicimos. Aquí es donde terminamos. Aquí está el saldo final después de esos ajustes. Podemos ver que los 27000 aquí coinciden con lo que está en nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, apoya la hoja de trabajo que respalda lo que está en los estados financieros, lo que está en nuestro balance de comprobación. Tenga en cuenta que no hay ningún efecto en los ingresos netos. A pesar de que compramos inventario. No vamos a gastar el inventario en el punto de compra, lo gastaremos cuando lo consumamos para ayudarnos a generar ingresos en forma de costo de los bienes vendidos. Sin embargo, ese ajuste no lo vamos a hacer bajo un sistema periódico hasta el final del periodo, el final del mes, el final de marzo, en este caso, el siguiente punto. Vamos a decir que hubo una venta de 420 unidades a 85 pesos. Ahora, fíjate en lo que no estamos mostrando aquí. Aquí, no estamos mostrando la hoja de cálculo para la hoja de cálculo de costos, porque bajo un sistema periódico, solo registramos el componente de ventas de la misma. No vamos a registrar el componente de costo relacionado hasta el final del periodo hasta que hagamos una cuenta física. Esta es realmente la diferencia entre los dos métodos en términos de las transacciones a medida que avanzamos en el periodo. Entonces, en términos de un sistema periódico, registraremos el asiento del diario, pero no se registrará nada en la cuenta de inventario, no se informará nada a las nuevas cuentas. Cuando pasamos de una empresa de servicios a una empresa de merchandising, esas cuentas tienen inventario y costo de bienes vendidos. Lo que registraremos es la primera mitad de la transacción en la que normalmente pensamos cuando hacemos una venta de inventario. Esa transacción sería la misma en muchos aspectos, en todos los aspectos más o menos una empresa de servicios, si trabajaran y obtuvieran ingresos. Entonces, si una empresa de servicios funcionaba y obtenía ingresos, decían que sí, si no obteníamos efectivo, lo hacíamos a cuenta, teníamos cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar aumentaban. Por lo tanto, las cuentas por cobrar están aumentando en 357, que es 420 unidades multiplicadas por 85 pesos. Y luego el otro lado iría a los ingresos, los ingresos son una cuenta de saldo de crédito, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, otro crédito, por lo que acreditaríamos los ingresos. Así que ahí va a estar nuestro débito de transacciones de cuentas por cobrar y los ingresos de crédito. Tenga en cuenta también que estos 85 pesos no tienen nada que ver con nuestra hoja de trabajo en términos del costo, solo tiene que ver con el precio de venta. Podemos usar el costo para generar para averiguar cuál será el precio de venta, pero el costo es lo que estamos tratando principalmente en este problema. El precio de venta va a ser algo diferente al costo. Y vamos a tener que averiguar cuál es el precio de venta. Eso no es lo que estamos rastreando. En nuestra hoja de trabajo. La entrada de diario que no estamos haciendo es esta mitad, lo que significa que el inventario no está bajando y el costo de los bienes vendidos no se está registrando. ¿Por qué? Porque estamos usando un sistema periódico. ¿Por qué usaríamos un sistema periódico? Posiblemente porque nuestro sistema no es lo suficientemente sofisticado como para hacer un sistema perpetuo. En otras palabras, sé que sabemos, incluso si tenemos a un empleado trabajando en la parte delantera de la tienda, cuál será el precio de venta porque estará en el precio de etiqueta. Pero es posible que no sepamos cuál es el costo, especialmente si tenemos varios tipos de inventario. Y, por lo tanto, será más fácil hacer que las transacciones de venta sean en lo que nos estamos concentrando cuando estamos tratando de generar dinero, si solo registramos esta mitad en la venta, y luego registramos esta mitad al final del periodo de tiempo. Sin embargo, si tuviéramos un sistema más sofisticado, como un escáner que pudiera reportar esta información a medida que sucede en tiempo real sin que tengamos que conocerla o tratarla, entonces podríamos usar un sistema perpetuo, lo que sería mejor para fines contables a medida que avanzamos, así que vamos a informar o registrar este lado. Ahora, aquí están las cuentas por cobrar aquí, aquí están las cuentas por cobrar aquí, entonces estaríamos aumentando las cuentas por cobrar con un débito que lo elevaría a 80,600. Luego tenemos el crédito de ventas 35,007, no hay nada en ventas aquí, lo vamos a aumentar de 35,700 a 35,700. Si vemos las cuentas completas, aquí es donde empezamos, aquí están las entradas de nuestro diario, aquí es donde terminamos. Podemos ver que, por supuesto, las cuentas por cobrar aumentaron y los ingresos aumentaron, lo que elevó los ingresos netos. Los ingresos netos calculados como estos ingresos 35,700 menos estos gastos 500, 300, 900, 900, 900, 920 nos dieron ingresos, no una pérdida de ingresos, estas son estas cuentas aquí de 27,980. Ahora, tenga en cuenta que esta cantidad está totalmente fuera de lugar porque no registramos en este punto el costo de los bienes vendidos, el costo de los bienes vendidos no se ha registrado. Solo registramos el aumento de los ingresos. Por lo tanto, nuestros ingresos netos bajo un sistema periódico no son correctos hasta el final del periodo. Así que solo tenemos que reconocer eso a medida que avanzamos y no tomar decisiones sobre este número porque no es preciso hasta que registremos el costo de los bienes vendidos, así como el aumento en el inventario, lo cual tampoco está claro en este momento, porque obviamente renunciamos a algo de inventario para generar estos ingresos, y aún no lo hemos registrado bajo el sistema periódico, lo registraremos al final del periodo, al final del mes, al final de marzo en este caso. En la siguiente transacción, vamos a decir que en 318, compramos 120 unidades a 60 pesos por unidad. Así que aquí es donde empezamos la última vez, vamos a continuar aquí el 18 de marzo, vamos a decir que hay otra compra. Así que va a aparecer una transacción similar, vamos a estar en el lado de las compras aquí, vamos a decir que tenemos 120 unidades, cuestan 60 dólares. Obsérvese el aumento de los precios de 50 a 55, hasta 60. Si multiplicamos el 120 por el 60, obtenemos el 7200. A continuación, vamos a trasladar esta información al artículo del inventario indio para ver qué queda allí. Ahora, al final del periodo de tiempo, vamos a extraer esta información que ya teníamos. Así que estas dos columnas, o filas, vamos a bajarlas, ese inventario todavía está ahí. Y luego vamos a agregarle este elemento de inventario. Así que ahora tenemos tres capas de inventario, tenemos 100 unidades a 50, tenemos 400 unidades a 55, tenemos 120 unidades a 60. Todos son los mismos widgets, todos son lo mismo, tienen derecho, tienen diferentes precios bajo un primero en entrar, primero en salir, asumimos que vendemos este primero. Tenga en cuenta que ya hemos realizado una venta, y es posible que hayamos hecho más de una venta, acabo de registrar una como ejemplo. Pero aún no lo reducimos, lo reduciremos al final del periodo de tiempo cuando hagamos el conteo físico. Y tenga en cuenta que debido a eso, porque las capas podrían ser diferentes a lo largo del periodo de tiempo. Esto significa que un sistema perpetuo y un sistema periódico, incluso después del final del mes después de que se haya registrado el ajuste, podrían diferir incluso utilizando los mismos supuestos de flujo, como el primero en entrar, el primero en salir. Por lo tanto, si usamos un sistema perpetuo y un sistema periódico, bajo el primero y el primero en salir, es posible para nosotros, pero no necesariamente el caso, que terminemos con números diferentes al final del periodo de tiempo, incluso después del registro del ajuste. Así que vamos a sumar estos, vamos a decir bien, el 5000 más el 22.000 más el 7002. Eso nos da los 34.200. Esto es lo que debería estar en nuestro balance financiero. Esto es lo que debería estar en nuestro balance de comprobación. Ahora vamos a registrar la compra de nuevo y ver que este número, que debería ser con el que terminamos con el inventario. Tenga en cuenta que estas compras, una vez más, no cambian bajo ningún método primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, identificación promedio. La variable periódica perpetua será la misma que la entrada del diario que registraremos ahora. Aquí está la entrada del diario. Aquí está nuestra nueva transacción que tuvimos aquí que 7200 que compramos, es lo que es, no cambia bajo ninguno de los métodos. Vamos a decir que el inventario es lo que compramos, tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro débito. Por lo tanto, debitaremos el inventario. El segundo componente será la forma en que lo pagamos, no con dinero en efectivo. En este caso, lo compramos a cuenta, así que tenemos cuentas por pagar como un pasivo, va a subir haciendo lo mismo con otro crédito. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a decir que el inventario comenzó en 27000, va a subir en 7200 a un total de 34200. Aquí tenemos que las cuentas por pagar que comienzan en 34150 van a subir en 7200 a 41350. Si vemos todas esas cuentas, esto es lo que tenemos, y, obviamente, el inventario subió a 34.200. Eso es lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo, nuestra hoja de trabajo que respalda ese número en nuestro balance de comprobación, las cuentas por pagar están aquí y no hay efecto en el ingreso neto, no hay efectos aquí. A pesar de que compramos inventario, no gastamos el inventario en el momento de la compra, lo ponemos en los libros como un activo, lo gastaremos, cuando lo consumamos para generar ingresos en forma de costo de los bienes vendidos. Sin embargo, no registraremos ese costo de los bienes vendidos bajo un sistema periódico hasta el final del periodo, el final del mes, el final de marzo en este caso. En la siguiente transacción, 325 compra 200 unidades a 62 pesos por unidad. Así que tenga en cuenta que solo estamos registrando las compras aquí en esta hoja de trabajo. Y luego podríamos tener más ventas, pero no voy a registrar todas las ventas, porque eso no es lo que se va a registrar. En esta hoja de cálculo, vamos a calcular el costo de los bienes vendidos en relación con las ventas al final del periodo de tiempo con un recuento físico. Así que va a ser otra compra, otra transacción familiar el 25 de marzo. Compramos 200 unidades 62 pesos tenga en cuenta que el precio creciente es de 5,560 a 62. Comenzó en 50 al principio y eso nos da 12.400. Tenemos las capas aquí antes de las 100 a 400 que 1, 28, 50, 55 y 60, las bajamos. Así que todos están bajo la misma línea de fecha. Así que a partir del 25 de marzo, solo quiero trabajar con cosas que estén por debajo de esta línea verde. Por eso tenemos que tirar todo esto abajo. Y luego tiraremos de esto, agregando una fila más. Así que ahora tenemos 100 unidades a 50 pesos, 400 unidades a 55 pesos, 120 unidades a 60 pesos con 2 centavos, 100 unidades a 62 pesos, para un total de 5,000 más 22,000, más 7,200, más 12,400, o 46,200. Esto debería ser lo que está en nuestro estado financiero. Después de registrar esta transacción, que no cambia bajo ninguno de los métodos, FAFOL-AFO, promedio, perpetuo periódico, es lo que es, aquí está la entrada del diario, vamos a registrar esta transacción es 12,000, que 400 que compramos, va, va a ser el aumento de inventario en el inventario tiene un saldo deudor de 34,200, tenemos que hacer que suba haciendo lo mismo, débito en 8, entonces vamos a aumentar no el efectivo sino las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son un saldo acreedor, nosotros también hacemos lo mismo. es otro mérito. Si publicamos esto, entonces vamos a decir que este es el inventario 34,200, lo aumentaremos en los 12,004, y luego subirá a 46,600 coincidiendo con nuestra hoja de trabajo, luego las cuentas por pagar están aquí, vamos a publicar eso en este 41,350 aumentando en 12,400 a 53,750. El punto principal aquí es que el inventario coincide con los 46,600 que coinciden y está respaldado por nuestras hojas de trabajo aquí. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a decir que al final del periodo ahora y que teníamos un inventario indio que luego contaremos. Ahora este va a ser el componente clave del sistema periódico, lo que no hemos hecho es registrar la columna del medio, no hemos registrado el costo de los bienes vendidos, no mostrar la columna de costo de los bienes vendidos aquí para ahorrar algo de espacio, solo tenemos las compras y el inventario. Vamos a trabajar en el costo de los bienes vendidos para averiguar ahora que vendimos, cuánto del inventario vendimos, como, primero vamos a calcular cuántas unidades nos quedan con un conteo físico, así que hacemos un recuento físico y decimos cuántas unidades nos quedan, tenemos 240 unidades y luego normalmente miramos esto en términos del cálculo del costo de los bienes vendidos. Tenga en cuenta que estas 240 unidades están en unidades y nuestros números aquí están en dólares. Entonces, el hecho de que haya un problema de conversión y más complicado por el hecho de que los costos no son todos iguales, a pesar de que tenemos la misma cantidad de inventario, significa que tenemos que hacer algún tipo de conversión, es un poco más complejo, podemos hacer este cálculo del costo de los bienes vendidos en términos de unidades y dólares. El cálculo del costo de los bienes vendidos debe memorizarse. Es una especie de componente esencial. Y es así, tenemos el inventario inicial donde comenzamos al principio del periodo de tiempo, vamos a decir compras. Y luego, por lo general, tenemos una subcategoría, subcategoría que son nuestros productos disponibles para la venta. Así que lo que teníamos al principio, más lo que compramos durante todo el mes, es lo que podríamos haber vendido durante el periodo de tiempo, no significa que tengamos esa cantidad en ningún momento durante el periodo de tiempo, significa que esa es la cantidad que pasó por el departamento de contabilidad o nuestro almacén y durante ese periodo de tiempo, y por lo tanto podría haberse vendido en algún momento durante el tiempo que estamos en nuestro caso, el mes de marzo, entonces vamos a restar de eso el inventario indio, la cantidad que contamos, la cantidad que contamos, y eso nos dará el costo de los bienes vendidos. Así que este será el cálculo típico, solo tienes que memorizarlo. Tenga en cuenta que este costo de los bienes vendidos o los bienes disponibles para la venta es una subcategoría. Podrías tener el inventario inicial más las compras menos el inventario final y eliminar esta subcategoría, pero quieres saber el nombre de las subcategorías porque se nombrará a menudo en los problemas y en la práctica. Así que vamos a hacer esto primero en unidades y luego en dólares. Así que vamos a decir que el inventario inicial, inicial y las unidades fueron estas 100 unidades. Eso es lo que empezamos con las compras. Es por eso que es bueno tener la columna de compras establecida aquí era 400 más 120 más 200. Podríamos sumar la cantidad que las unidades nos dieron 720 lo que significa que en unidades podríamos haber vendido 820 ahora, de nuevo. Eso no significa que tuviéramos 820 en cualquier momento durante el periodo de tiempo que podríamos haber estado vendiendo durante todo este periodo de tiempo. Pero esa es la cantidad que pasó por el almacén durante este periodo de tiempo y, por lo tanto, estaba disponible para la venta y podríamos haber vendido a esa vez. Luego vamos a hacer el conteo físico, el conteo de inventario 240 eso es lo que contamos que era el inventario. Si esto es lo que podríamos haber vendido en este es lo que pasó por el almacén en un momento dado. Y solo tenemos esto en el almacén ahora a fin de mes, entonces podemos restar 820 disponibles menos lo que tenemos actualmente. Y supongamos que tenemos un costo de los bienes vendidos de 580. Tenga en cuenta que hay una suposición allí porque asume que vendimos estas unidades en lugar de las últimas que han sido robadas, rotas o algo así. Y eso es parte de los problemas con un sistema periódico, ya que en un sistema perpetuo, podemos tener un cálculo más fácil para averiguar cuánto se podría haber hecho a la merma, algún tipo de pérdida o robo, en lugar de las ventas. Pero nuestra esperanza es que la mayor parte de esto fueron ventas y el puerto que fue robado o perdido o algunos otros componentes no es significativamente alto. Y, por lo tanto, seguiremos registrando el costo de los bienes vendidos como el costo de los bienes vendidos. En otras palabras, estaría en el material para la toma de decisiones. Ahora vamos a hacer lo mismo en términos de dólares, el mismo cálculo del costo de los bienes vendidos, el inventario inicial era de 5 mil. Luego tuvimos las compras, que fueron solo 22, más 2, 7 más 12, y la columna de compras laterales, lo que nos dio 41.600. Si esto es lo que teníamos en dólares al principio, esto es lo que compramos sin estimación, aquí es lo que es, para eso compramos, entonces vamos a tener 46.600. Tenga en cuenta que, de nuevo, este artículo aquí va a ser el mismo bajo cualquier método, va a ser el primero en entrar, el primero en salir, el último en entrar, el primero en salir, las compras periódicas perpetuas, lo que compramos. Así que obtuvimos los 46.600. Ahora tenemos el inventario final. Ahí es donde está el problema porque conocemos las unidades, pero no puedo simplemente convertir las unidades a dólares, porque sabemos que todas las unidades cuestan diferentes cantidades. Tenemos que usar una cuna y ahí es donde va a entrar la estimación. Así que aquí es donde tenemos que detenernos hasta que volvamos a la hoja de trabajo y digamos. Bien, bueno, ¿qué unidades vendimos y cuánto costaron? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Recuerden, teníamos 100 unidades a 50 pesos, 400 unidades a 55, 120 unidades a 60 y 200 unidades a 62 pesos. Bajo el método de primero en entrar, primero en salir, asumimos que vendimos estas unidades primero. Ahora observe lo que tenemos aquí, esta es nuestra hoja de trabajo, obtuvimos el inventario final y la columna de costo de los bienes vendidos. Ahora, esta columna que no hemos usado durante todo el periodo de tiempo, que ahora estamos usando, al final del periodo de tiempo. Podrías pensar en este problema de un par de maneras diferentes. Si lo ves en las preguntas de opción múltiple, múltiple, es posible que solo te pregunten, por ejemplo, ¿qué queda en el inventario indio? O ¿cuál es el costo de los bienes vendidos? Pero lo que realmente quieres es poder crear la provincia. Así que puedes hacer ambos lados y ser capaz de responder a ambos. Ambas preguntas. Es por eso que es bueno poder configurar una hoja de trabajo como esta. En otras palabras, quedan 240 aquí. Así que podríamos empezar por el inventario final y tratar de averiguar si vendí estos primero, entonces me quedan los 200. Y podría tratar de averiguar cuánto de los 240 quedan. O podemos decir que si vendimos 240, entonces la unidad, quiero decir, si nos quedan 240, entonces vendimos 580. Y podríamos tratar de averiguar, mirar los mismos datos y pensar en ellos desde ese lado. Podemos decir, bueno, si vimos un 580, vimos esto primero, y luego el segundo. Así es como lo vamos a hacer aquí. Vamos a usar este número 580 y tratar de averiguar lo que vendimos y registrarlo en este lado del costo de los bienes vendidos. En otras palabras, si vendimos 580 unidades, estamos usando este número. Luego vimos todas estas 100 unidades a la 50. Suponemos que eso se ha ido. Así que toda esta fila ha sido borrada aquí. Así que esta fila básicamente ha desaparecido. Y luego vendimos 400 a los 55. Esta fila básicamente ha desaparecido. Vendimos todos esos porque estamos tratando de llegar a 580. Y esos ya no están. Y ahora vamos a decir, bueno, bueno, ¿cuánto nos queda aquí? Bueno, obtuvimos 580 es lo que necesitábamos, menos 401 100, o 500. Eso significa que teníamos 80 unidades que debíamos haber vendido en esta capa. Así que teníamos 80 unidades que vendíamos a 60 dólares. Y eso nos va a dar 404.800. Así que estas van a ser las capas que teníamos de las 580 unidades, 580 unidades, vendimos 5100 de ellas a 50 pesos, 400, a 5580, a 60. Esa es la suposición que tenemos. Y ese va a ser nuestro cálculo si lo sumamos. Bueno, veamos primero lo que nos queda ahora. Entonces, si vemos lo que nos queda, recordemos que los hemos borrado. Así que eso se han ido. Así que esta fila ya no existe. Esta fila ya no está, porque 400 menos 400. Así que aquí está el 400 menos el 400 es 0. El 100 menos el 100 es 0 y luego el 120. Y menos 2 anuncios va a decir que nos quedan 40 unidades allí. Y eso va a ser todo. Y luego los 200, por supuesto, no se han tocado, nos quedan los 200. Así que lo que nos queda de estas capas son estas capas de aquí abajo, para unidades a 60 pesos, 200 unidades a 62, dándonos 2,400, más las 12.400, o 14.800. Así que realmente tenemos que ser capaces de ver esto desde dos perspectivas, lo que vendimos, cuál es el costo de los bienes vendidos y lo que nos queda. Ahora tenemos la capacidad de completar esto. Podemos decir que el inventario final va a ser de 14.800, y entonces los 46.600 menos esos 14.800 serán el costo de los bienes vendidos 31.800, o 5.000 más 22 más 4.008, nos darían esos 31.800. Si vamos y charlamos, y hacemos la entrada del diario. Ahora, la última entrada en el diario que no hemos estado haciendo en todo este periodo de tiempo, esta es la entrada en el diario, se nos vería cada vez que hagamos una venta bajo un sistema perpetuo, la que no se nos ha visto, cada vez que hagamos una venta bajo un sistema periódico, ni siquiera lo hemos mostrado todo el tiempo, solo una vez solo para mostrar la diferencia será esta. Así que esta es la segunda mitad. Recuerde, cuando hacemos una venta, generalmente bajo un sistema perpetuo, dividimos esa entrada de diario en dos componentes para pensarlo teóricamente. Uno es el lado de las ventas, y el lado de las cuentas por pagar aumenta en las cuentas por cobrar, lo que aumenta los ingresos. Eso es lo que hemos visto, lo que no hemos visto, lo que no hicimos es el otro lado, cada vez que hacemos una venta, disminuyendo el inventario de lo que vendimos, y aumentando el costo de los bienes vendidos. Eso es lo que vamos a hacer ahora durante todo el periodo de tiempo para todas las ventas que ocurrieron durante el periodo de tiempo durante el mes hasta marzo. Así que vamos a decir que el costo de los bienes vendidos va a aumentar en el costo de los bienes vendidos 31,800. Y el inventario, entonces, al ser un saldo deudor, va a bajar en todo el inventario que entregamos a lo largo del mes, 31.800. Una vez que publiquemos esto, este inventario quedará con lo que calculamos que el inventario final es de 14,800. Así que vamos a publicar esto, vamos a publicar los 31.800 bienes de coste vendidos a cero aumenta de 31.800 a 31.800. Publicaremos el inventario entonces. Así, el inventario comenzó en 46.600, aumentando o disminuyendo con un crédito de 31.800 a 14.800. Eso, por supuesto, coincide con nuestros 14.800. Aquí, ese va a ser el componente clave. Si vemos todas las cuentas juntas, vemos las 14.800. Nuestro saldo final coincide con lo que calculamos aquí, ahora vemos que nuestros ingresos netos se ven afectados drásticamente. Está bajando, es el ingreso neto es de 50,900 ingresos menos todos los gastos. Este gasto costo de los bienes vendidos enorme gasto acaba de aumentar, lo que ha reducido los ingresos netos de 40.000 ingresos netos en 30.182. Este 1.380. Esto sigue siendo un ingreso, no es una pérdida. Pero hasta que no registremos este enorme componente, este enorme gasto de costo de bienes vendidos gran número, entonces, bajo un sistema periódico, nuestro ingreso neto es drásticamente incorrecto hasta que ese ajuste ocurra al final del periodo de tiempo. Así que solo tenemos que reconocer que, por supuesto, si vemos nuestros cálculos, entonces sabemos que el cálculo del costo de los bienes vendidos, podemos vincularlo a la hoja de trabajo y vincularlo a nuestros números en el balance de comprobación va a ser el final. Este es nuestro balance de prueba final ahora, así que tenemos el costo de los bienes vendidos aquí que coincidiría con el 5.000 más el 22 más el 4.008. El mismo número aquí, por supuesto, es el mismo número en nuestro balance de comprobación. Podemos ver que el inventario final es de 14.800. Aquí, también 14.800 en nuestra hoja de trabajo y 14.800 en el balance de comprobación.